hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de photoshop esta vez vamos a crear este efecto starburst muy muy sencillo la verdad así que al final tiene que quedar así pero voy a cerrar este no lo voy a guardar vamos a crear un nuevo documento yo lo voy a hacer con 1080 ok vamos a ponerlo en pantalla control más cero vamos a crear una capa vamos a seleccionar los colores que quieran voy a dejarlos como tenía voy a cerrar el anaranjado y el negro que está abajo vamos a seleccionar la herramienta de degradado aquí vamos a seleccionar de dos colores vamos a hacer una línea de arriba abajo y queda así vamos a ir a filtro distorsionar y onda tenemos que tener estos valores en números de generadores 239 en longitud mínimo 64 y máximo 65 en amplitud mínimo 131 y máximo 132 en escala 98 y 100 así ok aceptamos vamos nuevamente a filtro distorsionar coordenadas polares y aquí es como aquí es como se da ese efecto vamos ok y ahí lo tienen es realmente sencillo esto así que eso fue todo por este vídeo vale